Bueno, vamos a enlazar a mi compañero Iván Rivera, que no nos pudo contestar hace un momento porque estaba precisamente trabajando, reporteando con novedades de última hora. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Bien. Que tienes una nota. Sí, tengo información relevante. Surgirá hace aproximadamente, usted diré, una hora, cuando mucho. Con la novedad, la relevancia es la siguiente. Finalmente, acaban de detener elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado, elementos ministeriales, a dos sujetos posiblemente implicados con este ataque armado a una casa en San Juan Bosco, de esquina de Oviedo con Bolívar San Juan Bosco, que se presumía que era la casa de familiares del Procuraduría de Justicia, Carlos Amarri Paguirre. Así es. La información en este momento se está generando apenas, no han emitido ningún comunicado, pero bueno, pues algunas fuentes señalan ya la detención de dos sujetos. Los que habrían disparado contra el portón de esta casa, donde presuntamente viven familiares del Procuraduría de Samarri Paguirre, ¿sí? Exactamente, de ese mismo suceso estamos hablando, y pues bueno, la información que surge es que fueron detenidos, todavía no hay una ubicación concreta ni de qué manera fueron detenidos. Los dos sujetos que desde una motocicleta, como se identificó ayer por testigos, dispararon cuatro disparos, que fue lo que logramos confirmar contra el portón. El portón parece que fue, ¿verdad? Fue el portón, lo que conocemos como la fachada, o sea, la parte de la trada principal, y además habían dejado un mensaje. Exactamente. Se reveló su contenido en su totalidad, pero bueno, pues se decía que estaban molestos por la detención de un sujeto, un presunto líder criminal, y bueno, pues ahí se ve el actuar, ¿no? En este caso, pues si son familia del procurador, pues ya se ve el actor de las mismas autoridades, ¿no? En menos de... ¿Están identificados los personajes? ¿Se tiene algún dato de ellos? Mira, se tienen dos datos importantes que ya habían sido detenidos en algunas otras ocasiones. Estamos tratando de averiguar datos generales. Nada más tengo el nombre de Inés, que corresponde a un hombre, no a una mujer, como... J. Inés. J. Inés, Inés. Y bueno, pues estamos verificando la información, pues para darles más detalles, ¿no? La brevedad posible de esa información que está surgiendo ahorita en este momento, ¿no? Muy bien, detienen a los dos responsables, presuntos responsables de haber disparado contra la casa de una familia muy cercana de Carlos Samarripa. Se corrompó el ataque, ayer varios medios estaban tratando de confirmar, muchos no publicaron la nota, pero definitivamente se corrobora que existió esta acción. Existió esta acción cerca de las cuatro y media de la mañana, cinco... J. Inés, cuatro y media. ...unas fuentes, este... y bueno, pues no se sabía nada. Algunas otras personas comentaban que en este domicilio, a las afueras de este domicilio, siempre había elementos apostados ahí de la Procuraduría, pero pues no, 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 los vecinos no tenían un punto del por qué estaban ahí, ¿no? Vamos a esperar la información oficial también, Iván. Tus fuentes te permiten ganar esta exclusiva, este adelanto. Vamos a ver qué dice la Procuraduría una vez que identifique a estos responsables y también boletine el hecho, ¿no? J. Exactamente. J. ¿Algún detalle más, Iván? J. No, 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 hasta el momento es la información que podemos proporcionar, que es lo que tenemos, digamos, a la mano. A veces precisamente estaba viendo ese detalle para poderlo informar a la realidad. J. Una banda delictiva local, ¿verdad? J. Sí, se fue aquí en la localidad, aquí en León, y pues vamos a ver qué más detalle surge, ¿no?, de lo que vamos a investigar. J. Se movilizaron los ministeriales rápido, este, bueno, pues sí. J. Demasiado rápido, es un hecho donde normalmente no hay detenidos, o sea, hay muchos casos, muchísimos casos, donde sujetos armados hacen detonaciones en contra de negocios, casas, este, y no hay detenidos, no hay siquiera presentados, no hay avances en las investigaciones, y bueno, pues en este caso bastante rápido, ¿no?, eso es lo que resalta evidentemente, ¿no?, la rapidez y la eficacia, ¿no? J. Así es, bueno. J. Haga motivaciones para ello. J. Claro. J. Correcto, Iván. Gracias. J. Claro. J. Estamos en contacto. J. Buenas tardes.